Históricamente, esto que es la infancia es algo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, porque no se consideraba a los niños, eran personas incompletas, que no estaban todavía consideradas para aportar, para contar con ellas, y más allá de una ayuda en la casa o de fuerza de trabajo en algunos casos, no había una percepción especial de que aquello que allí sucedía era importante. Y esto solo ha sido posible a base de avances. Hubo una profesora inglesa, Eglantine Jepp, ella era maestra y, sin embargo, ella veía que dando clase en el entorno de la Primera Guerra Mundial, una situación de dificultad, de pobreza, de que los checos muchas veces tenían que trabajar en las minas o en las fábricas, su misión no estaba completa, ella quería hacer algo más. Y fue la precursora de lo que luego serían los derechos de infancia. Ella estableció un tratado que elevó a la sociedad de naciones en los primeros momentos del siglo XX y, a partir de ahí, este camino de los derechos empezó a evolucionar. Luego llegó, desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, los niños, que ya, si ya tenían además una situación previa de pobreza, de dificultad, de exclusión, pues un conflicto armado, ¿qué hace? Pues agudizarlo aún más. Y en ese momento, Naciones Unidas creó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con la vocación de ayudar a la infancia que acababa de sufrir ese conflicto. Y muy poco después, en el año 48, y en esta situación de desastre mundial y de enfrentamiento entre pueblos y entre personas, se dio el primer gran avance, que es la Declaración de los Derechos Humanos. En el año 48 se aprueba por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos. Todos nacemos libres, nacemos iguales, con los mismos derechos y la misma dignidad. Pero en nuestro caso vamos un paso más allá, decimos, vale, lo de los humanos está bien, pero es que tenemos un grupo de edad, que somos más pequeños, que tenemos unas necesidades especiales un poco diferentes a la del mundo de los adultos. Y ahí, bueno, pues hubo un trabajo bastante importante, desde el año 59, que se crea la primera Declaración sobre los Derechos del Niño, se establecieron diez principios generales que, sin que fueran obligatorios para los países, sí que han marcado el rumbo de lo que posteriormente sería la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia. Esto significa que prácticamente todos los países del mundo la han firmado y luego se han comprometido a incorporarla en sus leyes, que necesitamos que ese triunfo que se ha conseguido en determinados momentos en la historia, las siguientes generaciones seáis capaces de mantenerla, de mejorarla y de hacer que estos derechos se conviertan en realidad en todas las partes del mundo para todos los niños y en todo momento. Se han de disfrutar en un entorno protector, porque si tú me dices que tengo muchos derechos, pero yo estoy sufriendo injusticias y vulneraciones y desprotección, voy a pensar que esto no es para mí, que no me corresponde y que no va a funcionar nunca. Es importante que ahí todos estemos hablando de lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que vosotros ahí sois el pegamento de todo esto. Vosotros estáis en casa, vosotros estáis en el cole, vosotros estáis en la calle y en la medida en que vosotros estéis mucho más capacitados para trasladar esto, pues desde luego la sociedad lo agradecerá. Como os digo, los derechos son un logro, son un logro de la humanidad, pero si no se viven no sirven y solo se pueden vivir si los hacemos vivos dentro de cada uno de nosotros. Nosotros desde UNICEF intentamos que estos derechos sean una realidad en todos los países del mundo y sabemos que a veces estamos muy lejos de que esto sea así. Por eso solicitamos esa ayuda de los gobiernos o de las sociedades que contribuyan con fondos, con conocimiento, con voluntad para impulsar los cambios que son necesarios. Pero las sociedades no se mueven si sus ciudadanos no se mueven. Entonces, por eso es importante que desde bien abajo empecemos a tener claro hacia dónde queremos empujar esto y confiamos en que esta generación tan formada, tan preparada, tan motivada, lo haga mejor que lo han hecho las generaciones anteriores. Que cada una hizo su contribución, pero siempre eso sí, esa exigencia sí que queda. O ese compromiso tenemos que ser capaz de llegar hacia él. Los derechos, al final, la Convención de los Hechos de los Niños se engloba en cuatro grandes cuestiones. La primera es la de la no discriminación. No hay ninguna causa que justifique que ningún niño esté fuera de ninguno de estos derechos. El segundo se llama el interés superior del menor. Esto quiere decir que siempre hay que tomar las decisiones que sean las mejores para el niño. Siempre poner su interés por delante. El tercero es asegurar su supervivencia y su desarrollo. Evidentemente, desde la alimentación, la protección, la salud, la educación, todas aquellas cuestiones que necesito para crecer y desarrollarme cuando soy más vulnerable y a medida que voy creciendo también con mis nuevos retos. Y el cuarto es el de la participación. Sois absolutamente ciudadanos de presente a día de hoy, igual que cualquier otra persona. Todos estos derechos son indivisibles. O sea, no puedo tener mucha educación y no tener sanidad, no puedo tener mucha protección y tener poca participación, no puedo estar protegido frente a una guerra y a la vez no tener respeto a mi identidad. No se pueden separar. Este mensaje de llevar los derechos de infancia a todos los rincones y que vuestra voz sea escuchada, es imposible hacerla sin grandes aliados, porque solos llegamos a muy pocas partes. Aprendemos Juntos tiene ese compromiso y en este camino, junto con UNICEF, estamos encontrando esta oportunidad de dar este altavoz que estamos seguros de que va a seguir contribuyendo a esta creación de un mundo más justo para la infancia. Gracias.